¿Y después de este viaje turístico volviste? ¿Volviste otra vez a tu...? No, volví desde Siquín, desde Siquín volví y seguí, me fui a vivir a Saderstil, con mis voluntarios, los que estaban conmigo se fueron, estuvieron dos semanas y se fueron y yo me quedé, seguí a Madre Teresa y ya no seguía en el proyecto, por las mañanas de Smythe, y me fui a vivir con unas chicas vascas y dormía con ellas en la cama también. Entonces ya solo iban a Madre Teresa, a las tardes. Y nada, y luego, es que ese grupo se conoció por internet desde aquí, entonces quedaron y entonces formaron un grupo y se buscaron el alojamiento y estaban todo el día juntos, entonces ellos pues bueno, pues desde el principio hicieron piña y vivían, pero vamos, desde luego yo no cambio mi experiencia con mis voluntarios, aunque estuviera en el... Eso, eso es lo que... Esa es lo menos la... una de las cosas de la actividad que te hace, ¿no? Claro, porque tú, cuando llegaste allí, viste las otras alternativas que tenías haber optado para cumplir a la India, y es que comparar con tú, con lo que hiciste tú, ¿no? ¿Y qué les aceptaste o lo recomierías hacerlo? Yo, yo, por la experiencia que tuve, desde luego, que sí, o sea, que repetiría, y bueno, esa experiencia para mí ha sido muy importante y me han dado muchísimo más de lo que les he podido dar o enseñar a ellos, no tiene nada que ver con lo que yo he aprendido de ellos, vamos, nada que ver. Y... Esto es un aspecto muy importante porque a veces con el voluntariado, que uno va con esos objetivos, a veces, imaginarios, de arreglar el mundo, y el resultado a lo mejor, en vez de arreglar todo el mundo, resulta que te arreglar menos a ti, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es algo personal, o sea, la experiencia es para ti, o sea, tú, en realidad quieres ayudar, pero también, yo creo que te ayudas más a ti misma que lo que tú haces ahí, para eso, esa experiencia a mí me ha aportado muchísimo, y luego, cuando vienes aquí, pues afronta las cosas de una manera muy diferente, y ves las cosas, relativizas todo mucho más para allá. Aunque también es importante ir, ¿no? Sí. Esto es la frase extra de la Madre Teresa de Calcuta. La frase de la Madre Teresa de Calcuta, que yo me quedo con ella, que un... Espera, esperad, esperad, que el que haga se me ha ido. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el océano. En el océano, pero el océano está lleno de gotas de agua. Entonces, eso, pues para mí sí que es importante, siempre pones tu granito ahí y sí que ayudas, porque, bueno, es un proyecto de supervivencia, pero también necesitan que alguien esté, porque todos los proyectos de Madre Teresa son de supervivencia, ¿no? Hay una continuidad para crear un... pues, para hacer agua, para crear una escuela, para... pues ellos... todo es de supervivencia, que es lo que ellos necesitan ahí en ese momento, ¿no? Luego, pues estuvimos en un poblado que era... ¿Tú nos tenías claros antes de ir allí? ¿Qué proyectos de supervivencia, qué proyectos más a futuro, más largo plazo? Pues, hombre, lo tenía claro, pero la verdad es que ahí te deja las cosas muy claras y te vienes con la sensación de que no has hecho nada. De que la continuidad, pues no va a seguir, porque si tú enseñaras a alguien y continuara, pues bueno, eso sería... Pero, claro, el fin del proyecto de Smile, o sea, la de Madre Teresa, porque es de supervivencia y tienen esos proyectos, pero el Smile sí que podría hacer más. Entonces, el dinero... ellos... yo sí que me siento timada porque mi dinero lo podían haber empleado en... hacer en el tren por lo menos una caseta para dejar el material por lo menos. Sí, en que ellos trabajan que la cosa fuera un montón, ¿no? Claro, porque solo con que se lleve el material ya no puedes llevar muchísimo más. O sea, tú lo tienes que llevar al otro proyecto, pero a este que realmente... Porque en el otro, pues es que viven en chabolas en casas y les enseñas en la cabaña, van siguiendo un libro, aunque no escriban en el libro, porque es para el siguiente, tienes un librete, continúan y tú cuando vas, sabes por dónde va ese niño. Pero en el otro no, siempre hay que estar haciendo cada dos semanas una evaluación para ver por dónde van, para ver los conocimientos de inglés, de matemáticas. Entonces, pues no... no tiene continuidad, podía tenerla. Con el dinero que nosotros hemos pagado, podía tener esa continuidad. Lo que pasa que sí que te vienes con esa... pues yo he discutido, hemos discutido, pues que no, que no veíamos bien que ese dinero lo podían emplear en eso. Te daban siempre explicaciones que no... O sea, que tú te aconsejas que te vaya a hacer un tipo de asesoros de ese tipo que se informe bien, que es posible. Sí, hombre, yo... ¿A dónde va? Yo hablé con ellos y la página... pero claro, y sobre todo que esta organización estaba en la longiplan, en el que yo me la compré para irme sola. Entonces, el proyecto y la BNG estaba en la longiplan y entonces, pues por ahí dije, bueno, pues si he hecho esa oferta, porque ahí están todos los lugares donde puedes ir, lo que tienes que pagar, lo que no, para que no te timen, para... Pues, la verdad es que... Pero vamos, que no lo cambiaría por nada, por haber estado en el otro lugar. O sea, no... Cada cosa ha estado en su momento y luego me fui a viajar con estas, con las chicas. Además, Laura estaba muy contenta cuando empezó, cuando empezó este proyecto y con lo de sonrisa, porque en el blog, antes de ir, en primera entrada, sí que es un poco lo que tú querías, yo creo, encontrar allí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, la era tú. Laura escribió... Lo primero que tiene escrito en el blog, que era un poco lo que ella veía en el futuro, es una entrada que se llama Sonríe, y que más o menos dice así. Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe. No empobrece. Dura solo un instante, pero su recuerdo es eterno. Nadie es tan rico que pueda pasar sin ella. Una sonrisa es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, alegría para los tristes. Una sonrisa no puede comprarse, no se puede robar, ni se puede prestar. Si alguien a tu lado está cansado, regálale una sonrisa. Y yo sé que estoy seguro que Laura, por lo menos, allí regaló muchas. Sí, y me regaló muchas. Gracias a todos por venir, el liceo ya nuestro ha llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!